Gracias Lagarto nos encontramos en la calle 9 de Julio al 300, en la puerta de una galería tradicional, la Galería Vía Nueva. Se ha viralizado un video en el que se ve cómo están todos los locales vacíos, Lagi. Lamentablemente cerrado, pero por siempre, o sea, por cierre realmente. No es por esta situación de que no se puede ingresar a las galerías y no están flexibilizados los comercios que están dentro de las galerías ni shoppings. Pero bueno, ¿cuál es la situación realmente que se está viviendo en las galerías? Bueno, si no, mira, las galerías, bueno, en la pandemia también se cerraron todos los locales y muchos ya han desistido, ya han abandonado. Es el tema, se han... Cierre definitivo, ¿no? Y sí, muchos se han ido. Pero bueno, esto ya viene a la época anterior, o sea que no es nomás de ahora por la pandemia, sino que después esto vino. ¿Cuántos locales han cerrado definitivamente de los que hay aquí? Yo creo que han cerrado definitivamente por lo menos 20 locales. ¿Y son cuántos más o menos? Acá hay 65 locales, con los locales afuera, pero han cerrado menos, sí, yo calculo que 20 locales han cerrado. Claro, porque no pueden abrir, no pueden vender, no pueden hacer nada. Veíamos en un video que se realizó que incluso hay maniquíes que están allí abandonados ya, o sea, como parece un estado de abandono realmente, ¿no? Sí, ahora con esto que no pueden abrir las galerías, iban empeorando, la poca gente que estaba quejando fue empeorando esto, así que directamente se han ido. Así que, bueno, hay que esperar que abran las galerías una vez por todas, que se abran, porque ya está. Si no, la gente se va a fundir, la mayoría, calculo que si no abren esto, ya está. ¿Los locales de qué había? Un poco, ¿no? Sí hay locales de deporte, de ropa, de juguetería, pero bueno, el bar. El bar, que está justo en el centro, pero tampoco puede ingresar, o sea, no puede ingresar la gente. No, no, y aparte hay muchas agencias de viajes y turismo también que no pueden abrir por la situación esta, así que yo creo que la gente acá, más de una, directamente ya cerró sus puertas para siempre. Da pena, ¿no? Da pena ver, es como ingresar a una película de terror, todo abandonado. Sí, sí, la verdad que es cierto. Sí, yo hace 23 años que trabajo acá y yo creo que es la primera vez que veo que es tanto, que pasa esto, ¿no? Hubo época más complicada y yo creo que esto mató a todos. ¿Esto terminó por matar a todos? Creo que sí, que esto es así. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, Lagi, un poco lo que decíamos de la Galería Espacial esta mañana. Y ahora otra semblanza en la Galería Vía Nueva. Bueno, ahí estamos viendo impresionante. Acá me manda un ex locatario de ahí. Dice, los alquileres rondan entre los 50 y los 70 mil pesos. Es imposible. 50 y 70 mil pesos, locales pequeños. Solamente el alquiler. Claro, solamente el alquiler, más los gastos comunes, porque tienen ahí gastos comunes de mantenimiento de la galería, de limpieza. Somos de servicios. Exactamente. Más de 100 mil pesos. Empleados, si tenés empleados. En la calle San Martín, en la calle San Martín, de la, no hablo de para el lado del centro, mejor dicho, de la plaza San Martín. Hablo de la Colón para el lado del mercado por la calle San Martín. El local más barato vale 70 mil pesos. Ah, de la puta. Y hay locales de 200 mil pesos y también locales de 300 mil pesos. Es mucho. Es una barbaridad. ¿Cuánto tenés que vender? Primero para pagar 70 mil. El local de 70 mil debe ser chiquito. Sí, 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 son. No sé si serán las islas. Bueno, te le vendo. Las islas que hemos clavado. ¿Cómo, Dante? Debe ser un kiosco, probablemente. Sí, sí, un lugar muy chiquito. Bueno, ¿cómo hacés para bancar dos meses cerrados un alquiler de 200 o 300? Suponete que vos hayas tenido un colchón, que te haya ido bien, y te lo quemaste en 60 días. No podés seguir. No. Tampoco se pueden hacer muchos colchones en este país. No, por lo menos siendo comerciante de esa zona, etcétera, etcétera. Además, sumarle la supervivencia propia. Exactamente. Y te quemaste la plaza de los alquileres y los servicios que tenés que pagar. Sí, sí, sí. Y la supervivencia del propio dueño. Sí, sí, exactamente. De su propio gasto, de su propia familia. Es tremendo. Tremendo. Bueno.